Pico Monaco Pico Monaco Pico con otro quiebre y también definió el match Con el saque del estadounidense Pico Que venía de eliminar a Rodic Recordemos que Rodic eliminó a Federer Espera rival Para mañana del duelo Djokovic Ferrer Así que va a tener que remar Bueno el partido Se va a jugar a las 20 Mañana viernes hora de la Argentina Y me da la sensación Que en una hora y 22 minutos No perdió En el aspecto físico Y esto es importante Porque el encuentro entre Djokovic y Ferrer Va a ser a muerte Así que el rival en semifinales Vendrá físicamente Más cansado